Hola, buenas noches, compañeras, compañeros del canal, alumnos, alumnas del IES, Pablo Serrano. Quiero hacer este vídeo para que vayamos un poco centrando lo que estamos haciendo. ¿Vale? Quería hacer yo un vídeo directo de subir datos desde el PLC Logo a Ano de Red para que vierais cómo se leen los datos, lo que hace falta. Lo que pasa es que lo puedo hacer con el logo directamente con lo que hemos hecho hasta ahora. Comentaros los que veis el vídeo por primera vez que si queréis ver un poco de qué va todo, pues os recomiendo que veáis los cuatro vídeos anteriores. Yo podría coger y subir datos del logo directamente, pero me gusta más hacerlo a través de un simulador virtual. Entonces, pues me hace falta un par de ordenadores y quiero que veáis un poco la configuración que tenemos. ¿Vale? Vamos a ver lo que nos haría falta. Yo os voy comentando las generalidades y las cosas que he ido viendo. En primer lugar, voy a necesitar un router. ¿Vale? Yo voy a querer subir datos desde un PLC Logo. Pues yo tendré mi PLC Logo, lo voy a conectar al router. En este caso lo conectaré por cable de RJ45. Me conecto el logo ya con el router para poder tener conexión, dijéramos, a Internet. Y luego también para comunicarlo con más equipos. En los vídeos anteriores, en el 3 y en el 4, vimos cómo instalar nodos de red. Y también cómo instalar los nodos que me iban a hacer falta, tanto de Siemen como de Logo, como también de UB2. Yo aquí os lo estoy poniendo como yo lo voy a hacer. Yo tendré el logo, el node de red lo voy a instalar en una Raspberry que ya me viene... Bueno, me he descargado el sistema operativo de Raspbian que he conectado a la Raspberry. El sistema operativo, mejor dicho, es de Linux. ¿Vale? Es un... lo he hecho a través con Raspbian. Y aquí ya tengo el node de red instalado. Esto, a ver, ahora me diréis alguno. Si hace falta que tenga un arrabe de Rino, si tenéis un ordenador donde lo tengáis instalado, como hemos visto con vídeos anteriores, es suficiente. Yo lo hago porque solo dispongo ahora de un ordenador. Entonces, ahora os comentaré. No puedo tener el mismo ordenador node de red que el simulador Virtual Machi Simulator. Sí que se podría con un 1200, pero no con el logo. Ahora ya os voy comentando por qué es debido y cómo hay que ir haciendo. ¿Vale? Yo de momento tengo mi logo. Sí que ya os digo, oye, es importante. Sin el logo físico no podría hacer esta práctica o el ejercicio que vamos a hacer. ¿Vale? Lo conecto a mi router. Puede ser el de vuestra casa. Tengo un ordenador donde tengo node de red que ya habéis visto cómo instalarlo con los... Con los nodos tanto de logo como de... Como de UB2. ¿Vale? Pues yo ya con esto podría... ¿Qué podría hacer? Conectar mi... Como tengo mi router con conexión a internet, pues yo voy a poder conectarlo con la nube. Con una plataforma IoT que estará en la nube. En este caso de UB2. La plataforma IoT podría ser de cualquiera de las que hay. ¿Vale? Yo esta... Ya os lo explicaré cómo descargarla. Han sacado una versión que es como si fuera educativa. Yo creo que está bastante bien y un poquito fácil de manejar y es por la que la he empleado. Simplemente también os digo que esto es para que veáis un poco cómo funcionan las cosas. ¿Vale? Luego a nivel industrial pues habría que... Como ya he comentado en vídeos anteriores. Donde tenga la pasarela donde te he instalado node de red. Pues ya no me va a tirar nada. A nivel industrial pues me haría falta poner equipos como un IoT 2050 de Siemen o de cualquier otro fabricante. Deciros que el 2050 o el 2040 si no recuerdo mal también lleva lo que es el node de red instalado. ¿Vale? Entonces para qué mirar. Yo cuando tenga en la plataforma UB2 es como si yo tuviera... Por ejemplo para que os hagáis una idea como lo que es el Drive o el Dropbox. A través de una cuenta pues yo me voy a crear, me van a dejar un trocito de esta nube para que yo pueda hacer mis pequeñas plataformas. O sea mis pequeñas más que plataformas pueda hacer subir mis variables que yo quiera. Ya veremos las que me dejan con UB2 y crear mis pequeños paneles de control que se pueden realizar. ¿Vale? ¿Para qué? Porque pues para poder yo tengo el logo instalado, el logo cualquier otro PLC en una planta con conexión a internet a través de una pasarela. Yo podré conectarme con la nube y podré visualizar estos datos del logo que en mi caso van a ser de cajas en un ordenador. Por ejemplo pues en cualquier ciudad que me encuentre. O desde el móvil también en cualquier lugar que me pueda encontrar. Igual que vamos a ver, subir datos que van a ser de caja, podría subir datos de temperatura, de presión, o sea las variables que quisiéramos visualizar. ¿Vale? Va a valer tanto para realizarlo. Yo lo voy a hacer con cajas pero con cualquier otra variable se podría realizar igual. Con todo esto ya lo podríamos hacer. Teniendo importante mi logo físico, un ordenador donde esté no de red y ya pues configurando, ya os diré como, en vídeos siguientes. Vamos a crear una cuenta en Ubisoft y cómo poder hacer pues para que estos datos que lleguen a no de red, subirlos a Ubisoft. Ahora vamos a ver. Yo lo que quiero hacer para que quede un poco mejor y no como hice en el primer vídeo, que yo le iba dando a mi simulador, perdón, a mi entrenador. Le iba dando en la entrada, por ejemplo, en la I1, le iba dando pulsos como si fuera una foto célula que cuenta cajas y veíais como visualizaba. Para que quede mejor, yo en un ordenador voy a instalar o tengo instalado lo que es Machine Simulator. Entonces, ¿qué pasa? Yo Machine Simulator, también en este ordenador voy a tener instalado el Logosoft. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comunicar el Machine Simulator con el logo. El Machine Simulator será como si fuera mi planta real, como no la tengo, la voy a tener de forma virtual. El Logosoft, pues voy a realizar el programa para controlar esta planta y se lo voy a cargar a mi logo. Se podría hacer con otros PLC, sí, con el 1200 o con otros fabricantes. Si lo hiciéramos con otro PLC ya no haría falta tener dos ordenadores. Si lo hago con el logo, sí que me va a hacer falta tener dos ordenadores. El uno para tener el Machine Simulator o Factory igual me da y el otro para tener Node-RED. Algunos podéis preguntar, ¿y no puedo tener los dos programas, o sea, tanto Node-RED y Machine Simulator en un ordenador? Por favor, si tuviéramos un 1200, sí, con el logo no. ¿Por qué? Porque comunica a través del test app, es el mismo el que emplea para Machine Simulator que Node-RED. Probé a hacerlo y en la misma computadora, el mismo ordenador me daba conflictos, me daba error. He probado en dos ordenadores independientes y entonces sí que me deja funcionar. Por eso es por lo que tenga dos ordenadores. Ahora bien, uno que dijera, no es que yo tengo un 1200. Pues bueno, en un solo ordenador, teniendo Machi Simulator o Factory, teniéndonos de red, os funcionaría. Esto quiero que quede claro, ¿vale? Tanto voy a necesitar mi logo físico, así que si no, no puedo realizarlo. Alguna vez me preguntáis cuando he hecho con algún otro simulador, como PC Simu o algo, ¿se hace falta el logo físico? Sí que hace falta el logo físico. Sin tenerlo no podría, ¿vale? Eso que quede claro. Si lo hago con un 1200, ¿hace falta el 1200 físico? Sí. Con el PLC SIM no podría. Podría comunicar el PLC SIM con el Matching Simulator o Factory, pero no con Node-RED. Con el PLC SIM AVANT, sí que en principio sí que podría hacerlo. Sin tener el 1200 físico, pero solo con el PLC SIM AVANT. Porque con el PLC SIM no puedo comunicar con Node-RED. Simplemente es por eso. Bueno, pues entonces que veáis un poco lo que hace falta, ¿vale? Os estoy comentando un poquito, pero vamos a ver un poco más. Mirad, yo tengo mi router. Yo lo que tengo que crear con todo esto es una red local. Una red local, pero que luego cuando salga OVI2 ya no estará en la red local. Yo lo podré controlar desde cualquier otro lugar, que es la gracia que tiene todo esto. En mi router, yo por ejemplo, el que yo tengo, pues tiene esta dirección IP y con esta máscara subred. Ahora en el logo lo voy a poner. Tengo que poner una dirección IP que esté dentro de la red local que yo tengo creada. No me voy a meter porque me daría para un vídeo más explicándolo lo que es cómo funciona la máscara subred, pero sí que os digo que mirad, al tener el 255, 255, 255, 255, quiere decir que los tres primeros números, el 192, 268 y el 1, corresponden a la red. Y el número donde, el cuarto número donde aquí estaría el 0, corresponde al número de equipos. Esta red, o sea, una, esta red con esta máscara subred es capaz de llevar 254 equipos. Serían 256, pero mejor lo dejamos en 254, ¿vale? Entonces, ya lo que os digo, tenemos esta dirección IP con esta máscara subred. Esta, el logo, le pongo los tres primeros números iguales que los que tiene la dirección IP por la máscara subred, porque la máscara subred es la parte que me dice de red y la parte que me dice de equipos. Si la máscara subred fueran diferentes, pues bueno, lo de las direcciones IPs habría que mirarlo. Entonces, los tres primeros números son parte de la red, el siguiente tiene que ser diferente. Aquí tengo el 1 y aquí tengo el 12, con lo cual están en la misma red. Luego, cogería mi ordenador, lo mismo, tengo esta dirección IP con esta máscara subred. Se encuentran en la misma red local. Esta dirección IP la podéis meter en el ordenador manual, o si os conectáis vía Wi-Fi con él, pues os asignará una, que estará dentro de la red. Ya os digo que irá entre la 1 o no, porque se deja para el router, para el equipo que se comunica normalmente. La 255 no se suele emplear y os llegará hasta la 254. Si estos tres números primeros son iguales y el otro está comprendido entre el 2, porque el 1 lo guardo para el router, hasta el 254 sería posible. Todo por la máscara subred, si hubiera más equipos se podrían conectar, sí, pero cambiando la máscara subred. Y también, para el otro ordenador, en mi caso la Raspberry, pero podría ser otro ordenador, pues otro lo mismo. Los tres primeros números corresponden a la red y el último al equipo, con lo cual estos tres equipos con el router están en la misma red local. Con lo cual entre ellos se van a ver y van a poder hablar. Y luego ya, para salir a Ubisoft, pues simplemente me hace falta tener conexión a Internet, crearme una cuenta en Ubisoft, que en vídeos siguientes vamos a ver cómo poder hacerlo y ya poder internamente en Ubisoft crearme mis paneles de control, subir mis variables y ya poder visualizar esos datos, pues donde yo quiera, ¿vale? Simplemente me estoy conectando a la plataforma IoT por tener conexión a Internet. Podré visualizarlos, pues si lo quiero en las oficinas de la planta, si estoy, tengo la factoría aquí en Teruel y estoy en Madrid, en Sindapur, donde queráis, podréis comunicarlo y visualizarlo, ¿vale? Podremos crear eventos, yo voy a crear un pequeño tablero donde podamos visualizar los datos, podamos ver porcentajes, por ejemplo, y poder mandar algún mensaje de, como algún correo electrónico cuando llegue a un determinado número de cajas que se podría hacer lo mismo cuando llegue a una temperatura, por ejemplo. Pues bueno, con todo esto, en el siguiente vídeo ya vamos a hacer, vamos a coger una escena en Match Simulator, la voy a controlar con el logo, vamos a ver cómo coger, crearemos dos contadores y subiremos los datos hasta Node.red, eso en el siguiente vídeo. Cuando veamos que ya estén en Node.red, veremos en otro vídeo cómo que es Ubidos, cómo crear la plataforma, un poco las generalidades que tiene y luego ya comunicar Node.red, que es la pasarela con Ubidos. Y ya cuando estén los datos en Ubidos, pues ya por último vídeo, veremos cómo aquí van saliendo las cajas y en un ordenador que no estará en la misma red local, que estará, lo pondré en 4G para que lo veáis que no está en la misma red local, estaré visualizando las cajas que están produciendo aquí. Ya os digo que van a ser cajas, temperatura o la variable que queráis visualizar. Espero que el vídeo os haya sido útil y nos vemos en un siguiente vídeo.